Carlos. Gracias, Kike, el privilegio de nosotros. Eh, ¿Qué significa este partido en fecha FIFA para Diego Vázquez con su selección de Honduras? Pues yo yo pienso que es un partido que esta vez va a dejarle más a Honduras que que Honduras al Salvador porque eh Honduras está con un interinato en la dirección técnica de de la selección algo que nosotros acá hemos señalado eh fuertemente eh y y ustedes pues le dieron continuidad a un proceso con un técnico serio con un técnico categorizado y eh eso hace que el Salvador tenga muchas más horas de trabajo mucho más tiempo de trabajo eh lógicamente un proceso continúa y liga el otro y eso le da mayor seriedad y y y mayor solidez a a a a un proyecto, ¿No? Ustedes tienen un proceso, nosotros aún no tenemos un proceso, el técnico es interino, está nombrado nada más hasta la Copa Oro, y si le va bien a la Copa Oro, pues lo nombran para que sea el técnico del del proceso dos mil veintiséis, una situación que parece una una locura, porque pues en en todo caso, si no es así, pues habrá pérdida de tiempo, pérdida de trabajo, eh 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 vamos en ventaja, iremos en ventaja, creo que estamos en ventaja con ustedes, estamos en ventaja con Guatemala, con Panamá, con Costa Rica, que tienen técnicos que continuaron sus procesos y que además tienen un año y medio de estar trabajando en el caso de Guatemala, así que eh eh Honduras le va a dejar mucho más enfrentar al Salvador, a una selección del Salvador en proceso serio, formal, para una copa del mundo, que considero Honduras al Salvador con un interinato y con un técnico que no sabemos si continuará al mando de la selección de fútbol de Honduras. Hola Kike, ¿Cómo estás? Te saluda Manuel Salazar, eh gracias por por acompañarnos, y bueno, pues las cosas son cuestión de perspectiva, ¿No? Porque en realidad para nosotros, eh consideramos también, entendemos perfectamente la visión que tenés acerca de eh un proceso, si en teoría podríamos como como selecta salvadoreña, tener un un proceso que continúa con eh la misma dirección técnica, sin embargo, también nosotros al tratarse de la comparación que tú estás haciendo acerca de los procesos, pues también vemos eh a bien en realidad las cosas que está haciendo Honduras, ¿No? Porque no sé si coincidirás conmigo, y esta es mi pregunta, si coincidirás conmigo, el hecho de que eh Honduras está viviendo nuevos aires después de lo vivido eh en la eliminatoria, en una eliminatoria en la que se le cuestionó por ser el último lugar de de la octagonal, eh y pues ahora eh revive esperanzas de cara a este nuevo proceso, como tú decís, en cuanto a infraestructura, vemos que se está trabajando en estadios, en canchas de primer mundo, y aparte de eso, con eh una selección conformada por equipos que han dado la cara y han dado el salto y la competencia a nivel de liga de CONCACAF, eh ¿Crees que eh este tema del proceso y las nuevas esperanzas se compensa con esto que está trabajando Honduras tanto a nivel de infraestructura como la conformación de la selección? Sí, el el tema es que mira yo la realidad del fútbol hondureño es 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 bien bien cruda, ¿No? No no creas que tenemos infraestructura, ustedes tienen mucha mejor infraestructura que nosotros. De verdad. Sí, ustedes ustedes tienen proyecto gol, Honduras no tienen proyecto gol, acá y igual ustedes recuerdan el FIFA gay, ¿No? Ustedes también tuvieron algunos federativos involucrados, acá hubo dos que fueron sentenciados en Estados Unidos que estuvieron preso y que y que eh si bien es cierto clasificaron a Sudáfrica y a Brasil, pues la federación de fútbol de Honduras la dejaron en 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 entre sospechas, ¿No? Eh no tenemos proyecto gol para que veas ustedes tienen uno o dos proyectos gol, creo. Eh en Centroamérica, Guatemala tiene dos proyectos gol, Costa Rica tiene el mejor proyecto gol de la zona, Panamá tiene dos proyectos gol, Nicaragua tiene dos proyectos gol, entonces no creas que tenemos más infraestructura, ustedes tienen un estadio de primer mundo hace bastante, que es el 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 lindo estadio que tienen en 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 la capital, el Cuscatlán, el estadio nacional de Tegucía Alpa no es un estadio de primer mundo, ahora le están cambiando césped de primer nivel con unas gradas que se caen a pedazos para que mires. Entonces, eh el fútbol hondureño está estacionado, está en un en un en 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 un bache y y y mira hasta hace unos años atrás el fútbol hondureño se estacionó y y te puedes estacionar, ¿No? Y no pasas de ahí, el tema es que Honduras me parece retrocede, ya no solo se estacionó, retrocede, Nicaragua evoluciona, Panamá evolucionó hace bastante, Guatemala pasó su crisis administrativa, castigos y todo, y parece ser que con el flaco Tena tendrán eh mayores mejores intenciones con un proceso bien bien cuidado y bien trabajado, Costa Rica ni que hablar, parece que la selección más desarrollada de 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 Centroamérica, como sea, ustedes tienen más desarrollo que nosotros en en infraestructura, me parece que tiene una federación un poco más limpia, no lo sé, pero el fútbol hondureño retrocede, entonces eh de acuerdo y va ligado, mira, la verdad que yo acá te lo digo, yo no estoy de acuerdo que Diego Vázquez sea el técnico de la selección de fútbol de Honduras, me parece que se debió nombrar un técnico con categoría, porque el puesto del banco del técnico nacional tiene que ser un técnico categorizado, un técnico con trayectoria, con historia, que te que te dé confianza y que te diga, ah, vamos, vamos, creo que aquí vamos bien con este señor, como fue con Rueda, como fue con Luis Fernando Suárez, y con el mismo Jorge Luis Pinto, más allá de que no se clasificó a Rusia, ¿No? Pero el banco de la selección tiene que estar ocupado por alguien categorizado, y yo, desde mi punto de vista, Diego Vázquez no es un técnico categorizado apartado al mando de la selección, entonces, hay desorden, hay, para mí, no es el manejo ideal, el que están haciendo con la selección de fútbol de Honduras, pero bueno, mira, el fútbol es fútbol, 90 minutos en un rectángulo de juego, una cancha tan linda como en Los Ángeles, todos estos entornos se olvidan, ¿No? Y los jugadores se dedican a jugar y a defender la camisa. Espero que tengamos un gran partido hoy, y espero que el Salvador no nos pueda pintar la cara otra vez como la pintó camino a el Mundial de Qatar dos mil veintidós. Hola, Keke, ¿Cómo está Lisandro Polte? Saluda. Este. ¿Qué tal? Un gusto. Bien, mira, oyéndote hablar, creo que estás hablando de otro país, no de El Salvador, sinceramente. O estás queriendo ser demasiado, demasiado diplomático, buena gente, o querés que te invitemos más seguido al programa. No, 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 para nada, para nada, mira que yo tengo una condición de ser bien frontal, ¿No? Para decir las cosas. Pero, 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 pero. Yo no sé, yo no sé, y y quienes conocen más, y quienes podrían dar un 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 puntaje de cómo el fútbol salvadoreño evoluciona o se desarrolla, son ustedes, pero yo lo que sí te puedo decir es que ustedes tienen, ustedes tienen una grada adelante, pues no es mucha la diferencia, ¿no? Porque nosotros en El Salvador tenemos una condición muy parecida, ¿no? En todo, en costumbres, en política, en deporte, en nuestra historia, ¿no? Pero yo sí te digo, El Salvador está una grada o dos gradas arriba de Honduras en cuanto a desarrollo futbolístico. Ahora, tampoco estoy diciendo que El Salvador es en cuanto a fútbol el país más desarrollado y con una infraestructura preciosa, ideal, adecuada, ¿no? Pero sí creo que está encima de Honduras, ¿eh? Bueno, mira. Una gradita. Quizás, quizás para no perdernos en esto que la verdad al final termina siendo un poquito irrelevante porque para nosotros es a todo lo contrario. Estadios viejos, ningún estadio tiene una grama que tú puedas jugar un fútbol decente. Tú hablas del estadio Cucatlán, un estadio de más de 45 años que nunca le han cambiado la grama, con hoyos por todos lados. Usted me imagina que quizás no han visto las condiciones donde está eso. En cambio, yo he ido a Honduras cuando estaba con Alianza y las canchas, al menos ahí tú decís una grama de primer mundo con caderíos que se que se caen, pero el fútbol se juega en la grama, no en los graderíos. Y eso ya en sí es una gran ventaja cuando tus jugadores salen a jugar afuera porque lo que importa es las condiciones del CEP, no de la grada, para los futbolistas. Y de eso estoy enfocándome. Mi punto es el siguiente, mira, ustedes tuvieron esta octagonal, realmente estuvieron bien mal, en organización todo, como que algo pasó, que no pudieron respirar antes de comenzar y todo salió mal. Pero tradicionalmente, que que ustedes tienen unos grandes futbolistas, ustedes han exportado jugadores a Europa, nosotros acá vienen muchos jugadores de Honduras a jugar a la liga mayor y jugadores que no juegan en los equipos importantes de Honduras porque no les pueden pagar. O sea, a nivel de materia prima, ustedes tienen mucho más de dónde escoger que lo que tenemos nosotros. Mi pregunta es, ¿qué es lo que cuesta saber escoger un buen técnico? Ustedes, por ejemplo, tienen a Pedro Tronlio, que ya tiene muchos años de estar en Olimpia. ¿Qué tanto difícil es poder hablar con un técnico de esos exitosos en su país, que tienen currículum, que tienen experiencia, que tienen eso que tú decís, en lugar de andar inventando con gente que llega y que realmente no conoce la idiosincrasia del futbolista hondureño? Porque yo creo que en ustedes, básicamente, tienen todo, nada más que no han sabido escoger con quién iniciar un camino a una eliminatoria, al menos en esta última, porque en las otras han sido bien fuertes y bien competitivos. Sí, sí, mira que no tuve muy buena comunicación en la primera parte de tu posición, pero no, somos países muy parecidos. Ahora, hay una gran diferencia, y tú lo decías ya al cierre de tu locución, claro, la materia prima. El futbolista, el futbolista hondureño, por genes, por bio, trae una condición que normalmente ha sido de mucho beneficio, ¿no? En el tema de representarnos en Europa, en el tema de también en los enfrentamientos con selecciones precisamente como el Salvador o como Guatemala, que ustedes tienen otro esquema biológico, si podemos decir. Eso sí, pero al final, esa es la mayor ganancia de Honduras en fútbol. El tema de que biológicamente el futbolista hondureño es diferente, es fuerte, es corpulento, esa mezcla de indio con negro también hace que tengamos muy buenos equipos a nivel de selección, y creo que ahí, ahí sí, ahí sí creo que hay una superioridad por parte de Honduras en ese biotipo, ¿no? Y probablemente, bueno, la historia dice que hay más de 70 partidos en Honduras de Salvador y la serie la gana Honduras. Hoy tendremos uno más, tendremos uno más, que me parece hoy más parejo que nunca, que en otras ocasiones, eso sí. Entonces, son realidades, son momentos de ambas selecciones, que creo que igual estamos en la misma lucha esa de poder estar en el Mundial 2026. Mira que son selecciones bien codiciadas para este Mundial. Ustedes saben lo que significa la colonia salvadoreña y hondureña en Estados Unidos. Entonces, son selecciones que la organización desea que puedan estar en la Copa del Mundo. Pero bueno, yo pienso que Honduras, con un interinato, con un técnico que no, desde mi punto de vista, no está categorizado para estar en la selección, ya vamos dando ventaja. Ustedes tienen un proceso, que lo continuaron, y me parece que ustedes sí están un poco adelante en esa misión de la Copa del Mundo 2026. Pero, no me contestaste, ¿qué pensaste, Pedro Troglio, como una opción? Alguien que ha sido exitoso con Olímpica y que conoce de sobra ya la idiosincrasia del fútbol hondureño. Sí, es candidato, es candidato. De hecho, cuando la selección se la gana a Diego Vázquez, a Troglio le ofrecieron la selección. El tema es que, mira, es que ahí es donde también tú puedes saber si tienes categoría, ¿no? Pedro no aceptó que le dieran la selección por cuatro partidos, ¿ok? El señor Diego Vázquez sí aceptó que le dieran la selección por cuatro partidos, le ganó a la selección de Canadá, y entonces ahí dijeron, guau, ni Bolillo, ni Coito ganaron partidos, y este ganó uno y le ganó a Canadá, que es una selección que está clasificada por la Copa del Mundo. Entonces, por ahí encontró la posibilidad Diego Vázquez de estar al mando de la selección de fútbol de Honduras. Pero sí se lo ofrecieron a Pedro, se lo ofrecieron y no lo aceptó Pedro, no lo aceptó por cuatro partidos, y expuso que más adelante, si le dieran un proceso, él, claro que le gustaría agarrar y tener al mando la selección de fútbol de Honduras. Pero es una de las opciones, y él fue claro y tajante al decir que no aceptaba momentáneamente un interinato a la selección, y por eso está el señor Diego Vázquez. Pero es una gran opción, es un gran técnico, es un gran tipo, es una buena persona, es un motivador, sabe conformar equipos, sabe seleccionar, y bueno, Honduras sí tiene una opción aquí adentro, que es Pedro. Hola, buenas tardes, señor Lanza, le saluda Emiliano Pedroso, muchas gracias por la comunicación. Un gusto, un gusto. Hablando recién de, bueno, de su pensamiento sobre Diego Vázquez y este interinato, que también un entrenador con los años que tiene Troglio y su recorrido, me parece bastante lógico que no haya aceptado el interinato de cuatro partidos. Según su visión, ¿por qué cree que la Federación Hondureña está, o sea, ha apostado a el interinato y a ver qué pasa? O sea, a ver qué pasa con los resultados de este interinato para ver si siguen apostando al nuevo entrenador o es que están negociando con alguien de más categoría que todavía debe estar trabajando y que probablemente tal vez le habrá dicho que una vez cumpla, tal vez su contrato podría estar disponible para la selección de Honduras o cree usted que tiene que ver esto con la moda que ha dado el campeonato de escalón y no al haber sido nombrado igual, con la polémica de poca experiencia, de que le dieron un interinato y terminó siendo campeón del mundo o realmente hay algo más detrás de esta decisión de la Federación. Una de las razones por las que se nombró a Diego Vázquez y se le dio estatus de interinato precisamente es la economía, la mala economía que tiene la Federación de Fútbol. Es un técnico de la casa que ha dirigido aquí en Honduras y pues supuestamente es un técnico barato, es un técnico cómodo. Honduras está teniendo también un cambio regeneracional y ese cambio regeneracional no está siendo tan bueno, no está siendo tan, 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 tan este, funcional o tan importante como si lo hubo cuando Wilson Palacios, cuando César Bando, cuando Alex Pineda Chacón, cuando Flaco Pineda, cuando Carlos Pabón Plumen, cuando Carlos Cosplay, y Honduras no está teniendo ese cambio regeneracional con categoría esta vez también, que es un todo, es un parte, es parte del todo. Pero bueno, una de las cosas porque la Federación también apostó a un interinato es precisamente eso, por la actual economía que tiene la selección, la selección, lógicamente, pero sí la Federación de Fútbol, tiene una economía bastante pobre, una, una iliquidez, un, un, muchos patrocinadores se marcharon, el fracaso de no clasificar a las dos copas del mundo que ha dejado también una federación pobre, bueno, literalmente es una federación pobre, entonces, también esa fue una de las razones por las cuales se le dio interinato a, a, a Diego Vásquez. Ahorrar un poco de plata, sí, se puede decir. Quique, gracias por el contacto, antes de eso, mencionarle que aquí es su casa también, cualquier información que sea acerca de la selección, de los equipos de la primera división, estamos a la orden también, y gracias por este enlace. Bueno, se ha caído la llamada, pero ahí estaba, a ver, aquí que lanza el periodista hondureño. Interesante. Sí. Interesante porque, bueno, obviamente no. Nos vendemos bien, ¿no? Sí, sí, probablemente nos vendemos bien porque, cabal, como decía Lisandro, ¿no? Habló de... ¿De Suiza? De un proyecto de Juro Salvo gobernador que, estando tan cerca, más en el estudio que estamos, ¿a cuánto? A cinco minutos de la federación, nos hemos visto. Sí. Entonces, y después, me gustó que fue bien crítico con Honduras, ¿no? Él sabe bien, pero creo que en nuestro aspecto, la desorganización, el FIFA VEC y todo lo demás, está en una grada, por lo menos una grada arriba nuestra. Los dos complejos deportivos que tienen los equipos grandes, ya, con eso ya nos sacan una diferencia muy grande en cuestión de infraestructura y desarrollo de jugadores, ¿no? Pero después, me parece alguien que todavía tiene, entre comillas, ¿no? Y lo digo con respeto, la sangre en el ojo por lo que pasó la eliminatoria pasada. Y es, señala bien puntualmente, obviamente, a la gestión de la federación hondureña. Y eso comprueba, Diana, tu pregunta acerca de las estadísticas, ¿no? ¿Qué tanto fue eso la estadística del partido? Pues, Quique nos acaba de dejar claro que no, que no es solo estadística, que hay sangre en el ojo, como bien dice Emiliano, por haber, entre comillas, tocado fondo en la eliminatoria pasada. Y, por cierto, en la prueba de ese partido, el profesor Hugo Pérez ha brindado declaraciones y ha mencionado los siguientes puntos específicos. Menciona de que se tiene que ver que es un partido amistoso con reglas oficiales, que ellos quieren ver a todos, pero solo tienen seis cambios, que también ya se dieron cuenta de que no pueden jugar solo con cuatro defensas, que los once tienen que ayudar, que si Roldán juega hoy lo hará de lateral derecho, que todavía están esperando a Brian y Mayer Hill, que ojalá, dice, le estén escuchando a alguien de la embajada para que puedan darle la visa hoy y que viajen mañana a Orlando. Y también que el profesor Mauricio Cienfuegos se ha involucrado mucho durante los entrenamientos y que le fascina su manera de pensar de que el jugador salvadoreño es capaz. Yo estaba pensando en que hoy hay que hablar, te dile a la embajada que dé la visa a la gente, que la verdad que cada aburrada que uno escucha, pero bueno. Vamos a ir a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna. El fútbol, solo expertos.